¡Ey! ¿Qué tal amigos de La Vida Sobre Ruedas? Hoy traemos a un fan Hoy traemos a un fan que estaba dando lata en los comentarios que quería salir y que me quería conocer y pues bueno hasta que se le hizo aquí tenemos al señor Bolillo síganlo en sus redes no tiene Facebook porque sí tengo Facebook ah sí entonces pues andamos acá por la colonia ¿cómo se llama? Pasos del Maurel ¿aquí es? Pasos del Maurel es donde todo pasa, mira ¿qué onda con los bomberos? Pasos del Maurel bueno ahí sí ¿qué? ¿derecho o qué? Eda ¿por qué esa gallecita topa? por la Timoteo por la Timoteo no dice que lo había ni nada no ahí me ponía el paltero Eda ¿qué pensé? algo se está quemando de aquel lado mira a ver si no volamos en mil pedazos no volamos bueno no me traje la de BMX ¿por qué? ¿por qué? porque ustedes saben en esta colonia ¿qué onda? dicen que está muy feo bueno es que tú vives aquí te acostumbras ya sabes qué onda uno no de hecho aquí dicen que no 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 ha llegado el coronavirus me tuvo miedo el coronavirus en esta colonia sí aquí todavía no están enterados será que hay placita ¿derecho? derecho aquí ¿qué colonia es? aquí es la colonia de los margaritán ajá no pues no la ciudad no vale nada ¿esta es la que sale al parque Juárez? sí no no manches por donde nos metimos no pasa nada no pasa nada aquí estamos tranquilos en el campestre parece gran jardín aquí sí ¿por qué? hay mucha seguridad ah no, sí ese carro que suena no es porque se lo estén robando es porque le falla la alarma no no, pues sí se ve de hecho por algo hay cámaras ahí por algo hay cámaras en las cámaras no manches ¿aquí qué es? Aquí es la escuela de fútbol del Colegio Guanajuato, esta es la EPCAMP. Por aquí salimos al Parque Juárez. A ver, dale por esta. Oh, ya sé dónde estoy. ¿Esa es la Independencia o cómo se llama esta? ¿Nada? ¿Fiedad? Esta es la Independencia. Aquí es el Parque Juárez. Oh, ya arreglaron aquí, vamos a vernos. A ver, ¿se puede subir por aquí o qué? A ver si no nos llevan. Bueno, la gente que no haya venido al Parque Juárez, antes estaba muy feo, de hecho esto no estaba. Yo lo mandé a arreglar. Ah, sí. Yo es la última vez que vine, creo que no estaba en las canchas esta. No, todavía no veo. ¿Qué es eso que está ahí? Una paloma. Ah, sí. Oh, 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 oh. No manches. No, pues está bien chido aquí, hasta parece como un parque de la Ciudad de México. Sí, eso es un parque. Sí. ¿Aquí qué? Ah. ¿Por qué me traje la panadera? ¿Por qué me traje la panadera? ¿Por qué me traje la perrona? A ver un desnivelito, a ver si es cierto. Que se vea, que se vea, que se vea. No, pues yo voy a tener que bajar así porque si no la voy a vencer. Ya me vencí una gorjilla. Sí, neta. Oh, está bien chido ahí. ¿Y ese lo rentan o qué? ¿Chila? Ah, sí. 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 Ah, sí, bueno. Tengo que ir a la estación, dale por allí ya para ver qué tal. Déjenles cuento, tengo que contar, tengo que contar esta anécdota ahorita que estás aquí. Cuál? Cuando fuimos a… bueno fíjense, verde les digo, dale por esta. hace que, unos tres años fuimos a bueno, lo acompañé a comprarse un bochito pero de ahí no quedamos el bochito es lo de menos fuimos al tianguis de autos oh, esa ratota guácala fuimos al tianguis de autos y bueno, ese estaba entonces en el Morelos da como los calafrios aquí, ¿no? entonces bueno, ahorita les cuento la anécdota esperenme un poquito quiero que vean esto si, su historia continuará si, su historia continuará los voy a dejar hasta el final para que vean el video completo porque luego, nomás le dan mis like si, este balanceo es un problema esta es la antigua la antigua estación del tren dicen que se aparece una viejita encuerada vendiendo chicles y chimuela no, no, no pero fíjate que si dicen que se aparece gente porque hace, no me acuerdo cuántos años se descarriló el tren si no me equivoco es en esta parte toda esta parte creo toda esta parte hacia allá entonces se descarriló y pues mató mucha gente y estamos hablando de que mil novecientos casi diez si no me equivoco si, no por ahí por ahí se descarriló y pues aplastó a gente y y toda esta parte dicen que se que se aparece que asustan dicen eh dicen, cuenta la leyenda esa sigue apareciendo una luz blanca pero aquí adentro de la estación aquí adentro ah, no sé la cual ya está abandonada yo no he estado aquí pero pues sí cabrón no manches a ver entro aquí en la sombrita para contar esta anécdota bueno entonces la anécdota nos cuenta que que este fuimos al tianguis de autos y y luego este yo me metí en mi coche tengo un cochecito todavía no lo conocen pero después lo van a ver es un coche antiguo antiguo no mames esa madre ya ni paja refren no no, todavía me la cobran entonces este nos metimos al tianguis de autos pero pensamos que era que había un estacionamiento ahí no y pues no sé qué pasó pero nos dieron una hoja y me preguntaron qué modelo es y así y dije no pues es un dart les dije es un dart y qué año pero yo pensé que me preguntaban yo pensé que me preguntaban por curiosidad y y sí o sea me da risa porque yo dije ah no pues sí y de repente me dieron una hoja con todo lo escrito todos los detalles del coche y ya me dicen son 50 y yo nos quedamos viendo y así como ah bien caro el estacionamiento como tiempos de feria y no era estacionamiento era el lugar donde donde lo estaban vendiendo y me dicen allá de qué lado y lo estacioné pero todavía no no agarraba la onda y lo estacionamos la gente llegaba y se quedaba viendo así como de ah no manches tanto y a lo mejor le quitamos el letrero porque el letrero se lo ponen por la parte de adentro del parabrisas ya después hicimos como que la compró a él y ya nos fuimos y así bromeando ese día creo que íbamos grabando y no sé qué pasa con esas tomas pero íbamos grabando algo con eso después él compró un bochito se lo hicieron tonto porque no me dieron los papeles hasta que no terminaba de pagar pero si me lo dieron ah sí llegó a su casa la estacionó y lo chocó ese mismo día que lo compré lo choqué hasta la fecha tiene el choque esta historia es real amigos es veridita yo hace mucho quería contarles esto porque se me hace muy gracioso porque si pues no sé pensamos que ese mismo estacionamiento bueno ese mismo lugar tenía estacionamiento y no no tenía verdad era más bien pagamos por el lugar de venta para poder vender la reliquia de mi compañero no la han visto no la han conocido que por cierto hasta con caldo de frijol da una vez arrancó con tínez con tínez se me quedó si en serio se me quedó no sé qué le pasó a los bojías y lo arrancaron con tínez y prendió así directo ya después ya anduvo bien imagínate si le echas un tonaya no hombre no si jala bien a dónde no yo me voy ya ni me meto porque creen que me viene la panadera no lo sé el señor dijo que después del puente o antes del puente o cuál puente es donde yo le dije Francisco Villa Francisco Villa y hasta la fecha está maldito ahí viene un camión subete 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 no subete de acá mira los bollis ya viene un camión a mí también me pone nervios que se ponga así ya ahí vienen los coches amigos pues venimos a buscar aquí al señor y no estaba nos mintieron los policías esos bastardos nos mintieron pero bueno este vamos a tratar de investigar un poco más sobre la la anécdota según esto aquí fue donde se descarriló el tren voy a buscar unas fotillos a ver si se encuentro ahí se las pongo en la semana en lo que sale el video voy a buscarlas para que vean que si es cierto no se las sabían ustedes ni él se las sabía yo me las sabía y veo por aquí entonces pues bueno ya nos vamos porque aquí se ve muy solo y demasiado y pues por seguridad nuestra no pues vámonos amiguitos recuerden que hay playeras, gorras de la vida sobre ruedas sigan a mi amigo bolillo si quieren que sigan otros videos comentenle te vas a comentar tú solo entre otras cuentas para ver para invitarlos más videos y hacer más cosillas va este pues ya es todo amiguitos sonriendo la vida yo pago ánimo no 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 ¡Suscríbete al canal!